... Abrimos tiempo de debate, tiempo de actualidad política, hoy vamos a analizar lo que está pasando en nuestro país con una mirada también superior internacional, pero principalmente con nuestra mirada en el Congreso de los Diputados, con ese debate de investidura, proceso de investidura protagonizado por el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, enseguida veremos qué es lo que está contando al Congreso de los Diputados, el líder del peso en nuestro país, pero antes damos la bienvenida a tres analistas políticos como son los profesores Ricardo Feliu, Jordi Rodríguez Virgili y Juanmari Sánchez Prieto. Buenas tardes en primer lugar a Juanmari Sánchez Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Día interesante, ¿verdad? Pues sí, es entretenido. Apasionante, desde luego. Ricardo Feliu, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y Jordi Rodríguez Virgili, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer contar con vosotros, que sabemos que tenéis que cuadrar bien la agenda, profesores universitarios, bueno, pues con trabajo intenso estos días y siempre, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ver, a escuchar las palabras de Pedro Sánchez en directo ahora mismo en la Cámara Española, en el Congreso de los Diputados. Si hubiera un amplio desacuerdo político y social sobre lo que España necesita, existe un amplio acuerdo sobre los cambios que queremos en materia de regeneración democrática, en materia de reconstrucción del Estado del Bienestar, en materia de reactivación y modernización de la economía, en materia de creación de empleo y de lucha contra la dualidad del mercado laboral o en el combate sin cuartel contra la corrupción. Tenemos encima de la mesa una larga serie de políticas de cambio aceptadas por la mayoría parlamentaria de este Congreso de los Diputados. Sepan una cosa, señorías, y lo digo con total humildad, el Grupo Parlamentario Socialista no exige nada. El Grupo Parlamentario Socialista no aspira a imponer nada. No tenemos líneas rojas, tan solo firmes convicciones. Eso es lo que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, ahí tenemos los aplausos de los socialistas al socialista, pero también escuchábamos los gritos casi en contra de otra bancada, en este caso cuando hacía referencia a la no imposición que plantea Pedro Sánchez. ¿Qué posibilidades tenemos, Ricardo, de que prospere un denominado gobierno del cambio en nuestro país, con las claves de las que disponemos hasta el momento? Bueno, yo creo que ahora mismo, tal como está el escenario, lo que vamos a asistir es, digamos, a un acto de investidura que va a fracasar. Es decir, va a haber dos procesos, una votación por mayoría de sueltas que no va a salir y luego el viernes tenemos por mayoría simple que tampoco va a salir. Sin embargo, tanto lo que el discurso de hoy de Pedro Sánchez como mañana, que va a ser la intervención del resto de los partidos políticos, también va a permitir un poco fijar posiciones y ver exactamente de todo lo que se ha ido planteando estas últimas semanas en esa especie de delirio de ruedas de prensa y de declaraciones y contradeclaraciones y demás. Bueno, aclarar un poquito exactamente cuáles son las posiciones. Y de cruce de tweets, ¿no? Exactamente. Porque ahora, o de whatsapps. Pero sobre todo clarificarnos y clarificarse ellos también cuáles son las posiciones en relación a lo que parece, con tal probabilidad, que va a haber este segundo tiempo después de este viernes y que, bueno, abrirá otro proceso de negociaciones. Yerdi, profesor Rodríguez Virgili, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Hasta qué punto puede avanzar este panorama después de que ayer, por ejemplo, Podemos dijera que no, que no le gustaba el documento que le remitió Sánchez, firmado previamente con Ciudadanos, aunque no fuera exacto el que se trasladaba a Podemos? ¿Vemos una postura enrocada de Podemos? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está muy complicada y es verdad que parece que vamos a ir a un fracaso de investidura tanto en la votación de mañana como en la del viernes. Ellos van a agotar sus posibilidades. Es verdad que la política es el arte de lo posible y hasta que no voten sus señorías, sobre todo el viernes, hoy yo creo que esta primera votación es imposible, pero bueno, el viernes todo cabe, ¿no? En todo caso, yo creo que estamos también viendo un posicionamiento de los partidos de pre-campaña. Es decir, preparando la campaña electoral y los mensajes para esa campaña posterior después de estas votaciones o de esta imposibilidad de formar gobierno, ir cada uno con su carta de presentación a los electores para decirle, pues parte del Partido Socialista, de Ciudadanos, nosotros lo intentamos, escuchamos a la ciudadanía, sabíamos que teníamos que llegar a un acuerdo y lo intentamos y fue el Partido Popular y el Partido Podemos quien no quiso. Cada uno va a jugar sus cartas. Yo creo que estos discursos también tienen mucha clave esa de pre-electoral. Claro. Bueno, ahora muchas personas, cualquiera de nosotros cuando charlamos quizá fuera de este ámbito donde estamos ahora, pues es cierto que nos planteamos, ¿no? O con otros colegas. Entonces, ¿para qué sirve el proceso? ¿Está sirviendo para algo realmente con efectos prácticos? Siga adelante o no, independientemente de la necesidad de nuevas elecciones, ¿para qué está sirviendo toda esta serie de movimientos? ¿A la derecha, a la izquierda, hacia el centro, unos días hacia un lado, otros días hacia otro, Juan Marí? No sé si lo que vaya a decir puede resultar un poco... Yo creo que no estamos realmente ahora ante un proceso de investidura. Un acto de investidura es un acto político solemne, donde un candidato supone que se presenta con apoyos, que ha negociado previamente. Aquí estamos ante un uso partidista de la investidura. Yo creo que por parte de todos, porque las posibilidades incluso que se están intentando construir son más bien de jugadas, no haya de salón, sino hasta de farol. Porque aquí estuvimos dos días, creo que los mismos que estuvimos con ocasión de las elecciones, parajábamos posibilidades razonables. Bueno, lo que estamos habiendo ahora es, de entrada, la anomalía de que el candidato del segundo partido es el primero que se presenta a la investidura, y que además venden relatos, todos están vendiendo sus propios relatos, ya que hay un conflicto de relatos, de su uso partidista, de que se está desbloqueando una situación, presuntamente bloqueada por no se sabe quién, el Partido Popular el más votado, de que se está haciendo un ejercicio de responsabilidad de Estado, buscando la centralidad, y el mismo que hace ese discurso, es el primero que ha negado la palabra, digamos, al partido más votado, que se ha negado a hablar, y eso se vende como la resurrección de una transición. Realmente es de locos, si nos atenemos a la literariedad de los movimientos. Por lo tanto, yo creo que estamos mucho más ante un uso partidista de la investidura, para firmar liderazgos, ambiciones, no quedar descabalgados en los propios partidos, y pensando, como dice Ricardo, o bien en el segundo round, que empieza el día 5, o abiertamente a un escenario de nuevas elecciones que todos temen, y que en cierta manera quieren asegurar una posición de partida que le pudiera favorecer. Bueno, Sánchez está claro, no quiere elecciones, quiere que salga adelante este asunto, en favor y en contra del líder de los socialistas, ¿qué se puede decir? ¿Lo está intentando? A favor se puede decir que efectivamente le ha ganado una centralidad ahora en el tablero político, en el escenario político, que es el que se presenta a la investidura, teniendo tan solo 90 escaños y siendo el segundo partido más votado, y que ha seguido pues dar esa imagen presidencial, hablábamos de ese juego de imágenes también, pues ha sabido dar esa imagen presidencial, reuniéndose con unos, con otros, pero en contra juega que ha sido él el que ha dicho no, cuando ahora le oíamos y decías, ha habido también risas por otra parte, porque claro, el primero que ha dicho no, y el primero que ha dicho que no se sienta, no nunca jamás, con el Partido Popular ha sido él, el primer veto ha sido suyo. ¿Es un error real? ¿Un gran error de Sánchez, creéis? A mí si me preguntas, yo como estrategia, yo creo que al menos hubiese escenificado un intento de acuerdo, y visto que no hay acuerdo, juego la otra partida. Decir ya esa primera partida es, bueno, mi electorado no me permitiría que ni siquiera lo intente, y por tanto es un mensaje quizá más interno, pero ciertamente le pierde crédito, pierde fuerza para el mensaje que está lanzando ahora de esa centralidad. Tiene poco que ver con el supuesto discurso de una nueva política integradora, y resucitar el viejo discurso anti-PP, Rajoy y la leyenda negra, estar suplicando el voto, porque si no estamos diciendo que sí, vamos a ver. Pero hay una clave en todo este escenario que me parece también importante, yo creo que para captar la complejidad del escenario político en el cual estamos, porque siempre en todos los análisis lo estamos planteando en términos de liderazgo, o Pedro Sánchez, pero yo creo que hay una segunda clave que completa esta especie de escenario, que serían las luchas internas de los partidos, o los posicionamientos dentro de lo que es, por ejemplo, en el caso del PSOE, la lucha entre Pedro Sánchez y, digamos, los llamados varones del partido, y que de alguna u otra manera ha habido un conflicto interno, marcando el tema de los pactos, con quién se negocia y se deja negociar, con movimientos muy interesantes, el hecho de que Pedro Sánchez consultara las bases, fue un movimiento justamente en contra de los varones territoriales, pero es que en Podemos nos encontramos un partido que todavía no ha desarrollado un músculo como partido suficiente, e internamente también hay una tensión que de alguna u otra manera se fragua, a veces la incoherencia de algunos planteamientos, incluso de cómo abordar el proceso de negociaciones, digo esto porque son elementos que tenemos que considerar en análisis y que terminan de plantear, no sé si una tormenta perfecta, pero si un escenario altamente complejo. Sí, bueno, hay otra cuestión, el valor también del apoyo o el no apoyo de los nacionalistas, teniendo en cuenta que la reforma de la Constitución, por otra parte, también es otro de los asuntos planteados por Sánchez y que requiere un consenso muy importante, pero también dentro de los nacionalistas vemos posiciones muy diversas, el partido nacionalista vasco, por ejemplo, con un criterio, y la parte nacionalista catalana con un criterio totalmente discrepante, Juan Marín. Sí, pero yo creo que esta vez la posición de los partidos nacionalistas es secundaria, una vez que Pedro Sánchez ha renunciado, quizá también por la imposición de los propios varones, a la posibilidad de una investidura con el apoyo de Podemos, de algunos partidos nacionalistas, del PNV y la extensión, digamos, de los independentistas. Yo creo que era la jugada a la que primeramente se dirigía Pedro Sánchez, que a la salida de la investidura, cuando incluso le marcó o le cegó la hierba bajo los pies, Pablo Iglesias postulando como vicepresidente, agradecía, cuando algunos miembros del entorno de Pedro Sánchez, nosotros no podemos, no vamos a pedir el voto independentista, pero no podemos negar a nadie que nos jode y se barajaban posibilidades de ausencia. Ese era el escenario y cuando los varones, en efecto, ponen una serie de límites, yo creo que intenta lo inverosímil, que es aparecer él como, perdón por la expresión, un poquito de reina madre, de una ambición sí o sí de que quiero ser presidente, que pacta izquierda y derecha con los nuevos partidos. Y por tanto yo me regenero simplemente por conseguir atraer a la nueva política y condeno a los extremos, a la derecha monstruosa del PP de toda la vida y a los independentistas, etc. Bueno, eso es lo que no tiene mayor recorrido. Y desde ahí a mí me parece la postura de Podemos bastante evidente, pero que deja al margen los nacionalistas. Y al final la paradoja de hoy es, para este viaje, si al final todo lo que puedes ofrecer es un pacto con ciudadanos y suplicando, entre comillas, la abstención al propio PP, ¿por qué no has intentado precisamente, no ya que no te impongan a ti un vicepresidente, sino no imponerte tú como presidente al partido más votado? Si todo el recorrido es ese, es bastante decepcionante de la perspectiva de lo que sería. Pero en cualquier caso, ese juego creo que ha desbancado el papel otras veces decisivo en una negociación de investidura de los nacionalistas. Y me da igual aquí ya distinguir nacionalistas que se han echado más al discurso de la independencia que quienes están en una posición más moderada. ¿Y cómo va a afectar también a Ciudadanos, al partido de Albert Rivera, esta unión de fuerzas con el Partido Socialista? Porque también vemos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tratar de sacar músculo, como se suele decir, y de plantear sus ideas, distanciándose en cierta medida también del Partido Socialista, cobrando fuerza su partido. ¿Puede perder realmente seguidores? Aquí como todo tiene su pro y su contra. El pro o la parte positiva es, de nuevo, que él con tan solo 40 escaños, pues ha jugado un papel central, ha sabido pactar, ha estado dispuesto a sentarse primero con el PP, y luego después con el Partido Socialista, llegando a un acuerdo, y da esa imagen, pues esa nueva política, capaz de llegar a acuerdos. Eso es el pro. El contra es que ha tenido que definirse. Mientras que Ciudadanos ha jugado siempre sin tener que mojarse, pues ahora se ha tenido que mojar y ha optado por el Partido Socialista. Eso, gran parte de su electorado, de sus votantes, votantes jóvenes, y por tanto, en ese sentido, con menos fidelidad en el voto, porque solo le han votado esta vez, le puede suponer, es decir, le puede premiar el haber sido capaz de llegar a acuerdos, le puede suponer un desgaste a aquel votante del Partido Popular, que ha votado Ciudadanos y que ve que Ciudadanos ha optado por tirarse o pactar con la izquierda. Pero no tenemos referencias claras de cómo puede influir eso en el electorado, en el caso de que hubiera nuevos comicios. En España, al menos, no hay un ejemplo claro que tomar para algo así. Y las encuestas que se están publicando son encuestas que, bueno, serían no discutibles, o sea, no contribuyen a clarificar el escenario, sino, yo creo, a terminar de confundirlo. Vamos a ir viendo también un poquito la evolución, porque esto, lo más importante es ver lo que se llama la evolución de intención de voto, es decir, con el paso del tiempo ir viendo cómo se va modificando, sobre todo cara a lo que parece previsible, unas segundas elecciones allá para finales de mayo. Pero todavía no tenemos indicadores lo suficientemente fiables para indicar vuelcos electorales o cambios de votos, o movilidades de votos. Además, hay un escenario que, como bien contaba Jordi, nos encontramos ya con actores políticos cuya volatilidad de voto es alta, es decir, que la posibilidad de perder y ganar votos es altísima. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de algunos partidos de incluso de un 40%, es decir, de que a 100 personas que lo han votado repetirán el voto 40%. Es un escenario también de alta volatilidad. Entonces, claro, las herramientas que necesitamos para medir eso tienen que ser muy sofisticadas y aplicadas de manera correcta. Y todavía esas herramientas no las tenemos o no las tenemos con la suficiente ejecución correcta de las demás. Por eso, lo que decía antes, Jesús Mario, perdón, es que o ellos pueden llegar a acuerdos con los escaños que tienen o ir a nuevas elecciones es la incertidumbre. Es verdad que las encuestas están dando grandes cambios, que podemos suponer un crecimiento por parte de unos y una pequeña pérdida por parte de otros, pero lo dijo Jesús Mario al principio, ir a nuevas elecciones es la incertidumbre. Y además, con esta alta volatilidad y en una campaña electoral puede pasar de todo. En la última campaña electoral, Podemos empezó abajo y acabó bien arriba y Ciudadanos fue desgastándose en dos semanas. Ir a ese nuevo escenario es ir a la incertidumbre. Yo quiero pensar que hay un movimiento de fondo, igual pienso más que los políticos, igual les damos alguna idea. Que alguno seguro, es probable. Yo creo que hay un movimiento o un pensamiento de fondo en esta escenificación del encuentro entre PSOE y Ciudadanos. Y es, de cierta manera, escenificar no ya la centralidad, sino la resurrección y un centro político llamado, digamos, a componer, incluso en las alianzas de quienes lo representan, una alternativa a la política de la que se ha ido. Pero que descansa pensando en unas elecciones sobre la confianza, que yo creo, o la esperanza o el deseo que comparten, yo creo, que tanto Pedro Sánchez como Rivera, de que en unas elecciones próximas el PP reviente, no resiste. Y de ahí también el empeño, en cierta manera, en demonizarlo, en aprovechar lo que han sido la resurrección o la activación o el desarrollo de los propios procesos judiciales. Un reventón del PP, quizá pensando o emulando al reventón de UCD, les beneficia a los dos. A Rivera, puesto que recogería buena parte, digamos, de lo que ha sido el voto de centro-derecha y indirectamente también favorecería, como favorecía en su día sobre Felipe González, a Sánchez. Y, por tanto, la esperanza sería conseguir una mayoría absoluta o cerca de ella en unas próximas elecciones, simplemente. Pero, claro, la premisa, una vez más, es bastante inverosímil, más allá de todo lo que está lloviendo y de la pornografía política, que se les deceba mucho más con las vergüenzas del PP que con cualquier otro partido. Bueno, la verdad es que van a ser unos momentos políticos, vosotros, además, que sois profesores universitarios, bueno, que van a ser dignos de estudio, no solo en el momento presente, sino en el futuro, que esta etapa política que hemos tenido la oportunidad de vivir, analizar y disfrutar en nuestro país, o penar, será un momento de gran trascendencia y será estudiado en las facultades con mucho detalle. Pulsáis la opinión de los universitarios día a día. También nos interesa que nos contéis un poco cómo esta forma de hacer política suscita o no interés en futuros periodistas, futuros sociólogos o, bueno, pues, gentes del mundo universitario. A mí, por la parte, en la Facultad de Comunicación y en el Grado de Periodismo, donde estoy dando clase ahora, sí que hay interés, interés también por seguir un poco las estrategias y cierta sorpresa, porque otra derivada de todo este juego ahonda en un descrédito de los políticos y una falta de confianza en los políticos, es decir, están demostrando que tiene lógica, que se puede explicar, pero que no te puedes fiar de lo que digan en campaña electoral. El propio Albert Rivera dijo que no pactaría, que no... Es el fin de los programas electorales, porque si nada se cumple... El mensaje que lanzas en un momento dado es totalmente cambiable en otras circunstancias, entonces, ¿no? Esa pérdida de credibilidad de los políticos, pues, estas escenificaciones está también dando mella y eso lo notan también, al menos, los alumnos por nuestra parte, ¿no? Ricardo, ¿qué pulsas, no?, en el ambiente universitario y, sobre todo, también, ¿qué ideas se pueden extraer de ahí en cuanto a mayor motivación, quizá, por la actualidad política? Pues, fíjate que yo en la universidad lo que pulso son dos sentimientos completamente contradictorios, por lo menos en apariencia, ¿no?, que va desde la máxima apatía, igual, uniendo lo que comentaba Jordi, de esa especie de desconfianza hacia... Pero, digamos, por otro lado, personas que están más interesadas, pero más interesadas no tanto en la política en sí, sino en el adquirir las claves y las herramientas analíticas para poder analizar tanto lo que son procesos electorales o procesos de negociación política. Por ejemplo, yo creo que el caso que estamos viviendo ahora entraría muy bien dentro de lo que es el análisis de teoría de juegos completamente, iba a decir, desquiciante o desquiciada, depende... Pero, bueno, el tener esas herramientas para ir más allá de lo que, en un principio, los expertos de marketing político, lo que dicen los partidos, sostienen, ¿no?, y tienen esa capacidad analítica y, por tanto, también reflexiva de los procesos políticos que estamos viviendo. Un brevemente, Juan Mari, que luego vamos a volver a escuchar a Pedro Sánchez, su intervención. Un poquito lo mismo, no quiero abundar. Hay gente, yo creo, que muy cansada, o incluso decepcionada también, por las primeras, a veces, manifestaciones viejas de la nueva política, abusando de la teatralidad, de la performatividad, del marketing, del eslogan fácil, por tanto, la ilusión que se podría haber tenido un año antes desaparece. Y luego, bueno, quizá la pasión, que también se registra en una universidad y más pública, yo creo que parte más de la gente más implicada, más militante, más comprometida, con un deseo de cambiar las cosas, aunque a veces luego también se decepcione. Ahí hay como dos impulsiones distintas, pero que en cualquier caso, verlo y convivir con ello en el aula, sí. Seguro, tiene mucho interés, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo al líder de los socialistas, que sigue su intervención. Ahora, escuchamos. Escuchamos la bancada socialista aplaudiendo, sonriendo, quizá de forma irónica, el actual presidente, en funciones del gobierno de nuestro país, Mariano Rajoy, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de volver a escuchar en directo el discurso. Ahí lo vemos y lo escuchamos. ...de opciones diferentes, un acuerdo que no confrontan si convoca a la mayoría de españoles, un acuerdo abierto al encuentro de otras formaciones políticas que no se resignan, que sueñan con cambiar el rumbo del país, un acuerdo que ofrece una salida centrada al atasco político que vive España, un acuerdo que ofrece soluciones a los principales problemas y demandas de los españoles, un acuerdo lleno de esperanza en un futuro mejor para todos, lejos de verdades inamovibles, de planteamientos utópicos y de formulaciones mágicas. Un acuerdo que, además de proponer un conjunto coherente de medidas para la reforma progresista de España, muestra una forma de hacer que ya es en sí misma una reforma de la vida política en nuestro país. El acuerdo presenta soluciones a los cinco grandes desafíos que hoy componen nuestra realidad y cuya solución marcará el futuro del país. El empleo, la desigualdad, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política, el papel de España en el mundo y en la Unión Europea y resolver la crisis de convivencia que se sufre en Cataluña. Cinco desafíos que enfrentaremos con trabajo y con tesón y que requieren del diálogo con la sociedad, con los agentes sociales y entre las fuerzas parlamentarias. Cinco desafíos que necesitan soluciones, algunas muy urgentes, señorías, soluciones en las que, cuando la voluntad de unión y de cambio es cierta, no cuesta encontrar un entendimiento. Con generosidad, sin visiones miopes, en busca de acuerdos duraderos que sienten las bases para una España mejor. Ahí tenemos el discurso de Pedro Sánchez. No sé si os parece bien articulado, quizá apelando también a las emociones, concretando con esos cinco pilares en los que, bueno, pues en el quinto lugar está la convivencia en Cataluña, que quizá, bueno, será uno de los caballos de batalla considerables, ¿verdad?, a resolver con quien se pacte si se pacta, ¿no? Además es uno de los puntos donde más difícil es poner de acuerdo quizá a Ciudadanos y a Podemos, en esa difícil ecuación o imposible ecuación de querer hacer ese apoyo, conseguir los apoyos de Ciudadanos y Podemos. Ese quinto elemento es uno de los que les más separe, les diferencia, ¿no? Así es. Bueno, nos quedamos con algunas de las frases que nos ha dado hoy Pedro Sánchez, que iremos analizando con más detalle. Juan Marí, pero ¿con qué nos quedamos de esta tarde y del proceso que continuará y que tendrá, pues también en su momento culminante el viernes? Yo como soy muy malo me quedo con la frase de las formulaciones mágicas. Yo creo que este uso partidista de la investidura es manifestación de un pensamiento mágico, incluso una certificación última, una reforma express de la Constitución que se acepta el pacto. Pero vamos a ver si es que es imposible cualquier reforma de la Constitución, express, no express, expresa o tácita, sin el apoyo del Partido Popular. Por tanto, un proyecto de gobierno reformista, regenerador, de las grandes reformas del siglo XXI contra el Partido Popular no se puede hacer, a no ser que queramos ir a unas elecciones y confiemos en el reventón del Partido Popular, estaríamos en otro escenario. Pero en este es, a mi modo de ver, formulaciones mágicas. Finalmente, Ricardo, ¿qué cabe en este escenario? Vamos a tratar de visualizar un futuro próximo. Bueno, normalmente cuando me pediden peticiones como futurologo, no como sociólogo, habitualmente mis allegados... Que no es mi intención, ¿eh? No, mis allegados se ponen muy contentos porque siempre que hacen una apuesta conmigo ganan ellos y ellas. Entonces es como... bueno, no tengo ningún tipo de criterio de verdad en este aspecto. Yo, más o menos, visto el escenario, yo lo que sí pondría encima de la mesa sería... Vamos a ver exactamente entre hoy y mañana cuáles son las posiciones que se fijan en el escenario. Ha acabado el primer tiempo, falta el segundo tiempo, que vamos a vivirlo a partir ya del viernes. O sea, como muy bien decía Jordi, que la noche del jueves pueda ocurrir alguna cosa particular y que todavía vamos a tener tardes de gloria. Bueno, pues ahí lo dejamos, en este ring político, nosotros desde el punto de vista analítico, ellos desde el protagonismo absoluto en el Congreso de los Diputados. Para nosotros es un placer, una suerte haber contado con vosotros, profesores, Feliu, Rodríguez Virgili y Sánchez Prieto. Gracias, de verdad, por vuestros análisis y vuestra compañía. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas.